Iniciamos nuestra exploración comparando el Antiguo y el Nuevo Testamento, dos pilares fundamentales de la cristiandad. El Antiguo Testamento, también conocido como la Tanaj en la tradición judía, es una colección de textos religiosos escritos antes de la llegada de Cristo. El Nuevo Testamento, en cambio, detalla la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo y el inicio de la Iglesia cristiana. En el Antiguo Testamento se encuentran leyes, historias y profecías que establecen la base de la fe judía y que también son fundamentales en el cristianismo. El Nuevo Testamento, sin embargo, se centra en el mensaje de amor, perdón y salvación a través de Jesús, marcando un cambio en la interpretación y práctica religiosa. El Antiguo Testamento se caracteriza por su énfasis en la ley y la justicia divina, representada en los Diez Mandamientos y otras leyes mosaicas. En contraste, el Nuevo Testamento enfatiza la gracia y el perdón a través de Jesús, simbolizando un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Ambos testamentos incluyen narrativas históricas, pero el Antiguo Testamento abarca un periodo más extenso, desde la creación hasta la época de los profetas. El Nuevo Testamento, aunque más breve en duración histórica, marca un punto de inflexión en la historia de la salvación con la vida y obra de Jesús. Concluyendo, la diferencia principal entre ambos testamentos reside en su enfoque, el Antiguo Testamento establece la ley y el orden divinos, preparando el camino para la venida del Mesías. El Nuevo Testamento, por su parte, relata la realización de esas profecías con la llegada de Jesús, enfatizando la importancia de la fe y la redención. Así, ambos testamentos forman un relato cohesivo y complementario que abarca la historia de la salvación desde la creación hasta la redención a través de Cristo. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita.